Estamos en Cesar Desarrollo y Paz y regresamos con el señor gobernador Francisco Ovalle Angarita que nos acompaña en esta oportunidad. Gobernador, antes del corte estábamos hablando de las vías y usted hacía un resumen de lo que en ese aspecto se hizo durante los primeros dos años de su gobierno. ¿Qué viene en materia de vías terciarias este año para el departamento del Cesar? Bueno, hemos venido proyectando el año 2018 con unos tramos viales muy importantes. 35 kilómetros nuevos que se van a hacer en secundarias e interciarias. ¿Cómo es la vía? Rincón Hondo, el cruce, el cruce Chiriguaná, 12 kilómetros. La vía Puerto Boca hasta Malameque, 3.4 kilómetros. La vía Curva del Salguero Las Casitas, 2.8 y la vía Guaymaral El Perro, 10 kilómetros. Esto nos está permitiendo garantizar 35 kilómetros nuevos que ya están en etapa contractual para poder dar inicio en el mes de marzo y en 8 o 9 meses entregar estos tramos viales en el año 2018. Hemos venido también haciendo un nivel de gestión frente a la ejecución que se está haciendo con el compromiso de la vía Covase y Cuatro Vientos. Ya está en plena ejecución el tramo Chimichagua-Mandinguilla, 6 kilómetros. La rehabilitación de Arjona hacia El Paso y especialmente los 2.3 kilómetros de Cuatro Vientos hacia Covase. Esta es la primera etapa con 22 mil millones de pesos que se está invirtiendo por parte de envías que hemos venido haciendo una gestión muy importante. Y adicionalmente ya estamos en la etapa de lograr a través de los CAP PAS nuevos tramos viales para el departamento de Cesar frente a los recursos de ciencia y tecnología que fueron orientados para vías terciarias. Ya subimos alrededor de 10 proyectos, 10 tramos que estamos a la espera de realizar el primero CAP de PAS en el mes de febrero para poder seleccionar alrededor de unos 25 kilómetros que nos va a permitir también atender al norte y al centro y al sur de Cesar en materia terciaria. Guardador, le voy a cambiar de tema porque el departamento de Cesar, más que ser un departamento minero, tenemos una vocación agrícola y en ese contexto somos un departamento con una reserva acuífera envidiable. En vista de la crisis que a nivel mundial se presenta en materia de agua a raíz del cambio climático, ¿qué aportes puede hacerle el departamento del Cesar en ese recurso hídrico, en ese recurso natural, no solamente a Colombia, sino al mismo planeta? Bueno, nos estamos preparando para el mes de abril recibir ya los estudios finales por parte de la USAID, cooperación internacional de los diseños, especialmente del plan departamental de irrigación, que nos va a permitir garantizar cuáles son las fuentes hídricas, identificarlas, tener cuáles son los puntos especialmente de los pozos profundos que se puedan construir en el departamento de Cesar frente a ese diagnóstico, frente a esa cartografía que ha elaborado directamente la USAID en convenio con la gobernación del Cesar, la UPRA, frente al tema del uso y vocación agrícola del departamento y especialmente también hoy con los cierres de minas, tenemos ya con proveco 1.200 hectáreas, de las cuales hoy son socavones, poder garantizar también esa fuente hídrica para proyectos productivos alrededor del sector agropecuario. Entonces, frente a estas inmensas posibilidades hídricas que tiene Cesar, lo que queremos es caracterizarla, tener en cuenta que tenemos esa vocación agrícola para poder generar todos estos proyectos productivos alrededor del sector. Eso en materia de agua, pero propiamente en lo relacionado con el tema agropecuario, ¿qué podemos esperar este año, gobernador, los cesarenses de su gobierno? Bueno, básicamente hoy tenemos unas alianzas productivas con el Ministerio de Agricultura aprobadas, ya financiadas en ejecución, 22 alianzas por primera vez el departamento accede a esta cofinanciación con el Ministerio de Agricultura en las diferentes líneas como palma africana, cacao, café especial, silvopastoril, mango, vocación piscícola, panela y especialmente la parte de apicultura. Esto nos está garantizando hoy poder reactivar 1.900 nuevas hectáreas en los diferentes cultivos antes mencionados y nos va a garantizar una mano de obra calificada y no calificada en muchos sectores del departamento de Cesar. Todos estos proyectos están hoy ubicados en la Serranía del Perijá, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte del Valle del Cesar y en la Ciénaga de Zapatosa. Esto nos está generando una inversión muy importante de 24 mil millones de pesos donde el departamento está apalancando 9 mil millones de pesos para poder garantizar. Esto lo hemos hecho con regalía, con recursos propios para poder dinamizar el sector agropecuario. Y adicionalmente lo del ICR, el incentivo de capitalización rural, también ha sido un componente muy importante. Hemos cancelado la totalidad del año 2016 del 20% del incentivo que hoy le genera un apalancamiento al sector de 42 mil millones de pesos donde hemos aportado 6 mil 500 millones de pesos del departamento para poder garantizarle a 905 pequeños y medianos productores la reactivación del sector. Y pasamos al tema agropecuario, al tema social que sabemos, gobernador, es una gran pasión, no solamente para usted propiamente, sino para la primera gestora. Con los adultos mayores que son atendidos por su gobierno, ¿qué planes tiene con respecto a este programa de Abuelos Felices? Bueno, el programa de adultos mayores lo recibimos en el 2016 con 10 mil aduelos felices tratándolos de verificar toda su atención. Ya hoy estamos en 12 mil adultos mayores que venimos atendiendo en los 25 municipios del Cesar con una inversión de 13 mil millones de pesos. Su alimentación, sus actividades lúdicas y dos componentes que le incorporamos como es salud visual y salud oral, sus prótesis y sus lentes, hoy le está proporcionando a estos adultos toda la integralidad de este programa. Y adicionalmente, hoy queremos también garantizarle los centros de vida. Ya tenemos proyectado el centro de vida para Valledupar, donde se estará iniciando en el mes de marzo, dentro del componente del acompañamiento de infraestructura física para los abuelos felices. La Casa Taller de la Mujer Gobernador es otro gran logro de su gobierno porque le ha permitido la capacitación a muchas mujeres que de paso han comenzado a sentirse con autonomía económica. En este 2018, ¿qué pueden esperar las mujeres beneficiadas con la Casa Taller? Bueno, esto es un proyecto maravilloso que nació hace 10 meses, en marzo 8 del 2017, inauguramos y dimos apertura a la oficina departamental de la mujer que se creó bajo ordenanza y especialmente ligado a ello nació la Casa Taller de la Mujer, que ha sido una iniciativa que hoy la llevamos en nuestro corazón y especialmente por lo que hoy representa la mujer cesarense en nuestro gobierno. Les queremos dar unas oportunidades que se independice, que tengan sus propios ingresos para poder generar esa oportunidad laboral que hoy queremos generar ese emprendimiento. Primero, capacitarlas, luego, posteriormente buscar la integralidad de los microcréditos para que puedan establecer su propia actividad y su propia idea de negocio. Queremos ya, para la proyección de este año 2018, aperturar cuatro nuevas casas talleres que están ubicadas en el municipio de Manauro, en el municipio de Chiriguaná, en el municipio de San Diego, Becerril y Aguachica. Serían cinco casas talleres que estaríamos aperturando el 8 de marzo del 2018, el Día Internacional de la Mujer. Fede Cesar es una iniciativa que ha llevado a que muchos estudiantes universitarios puedan adelantar sus estudios. Sin embargo, los recursos parece que no alcanzan para todos. Gobernador, ¿qué se va a hacer desde su administración para que más estudiantes sean beneficiados con este crédito condonable? Bueno, en el 2016 recibimos este programa que es una ordenanza del departamento que obliga a las entidades territoriales, tanto departamentales como municipales, generar una bolsa común, incluyendo a la empresa privada. La recibimos con 7 mil millones de pesos que se estaban otorgando unas becas a cinco o seis universidades, especialmente la nuestra, la Universidad Popular del Cesar, que hoy el 55 o 60% de recursos está reflejado en esta universidad, como es la Universidad del Magdalena, la Universidad UNAT, la Universidad de Pamplona y la ESAT. Hoy queremos decirles a estos estudiantes que nosotros hemos venido aumentando este presupuesto año a año. Hoy son 8 mil 200 millones de pesos que venimos invirtiendo, donde 4 mil 800 estudiantes de la Universidad Popular se están beneficiando del 50% del costo de la matrícula que aporta la gobernación. Tenemos para el primer semestre este año 2 mil 250 millones de pesos que nos va a permitir garantizarle a quienes obtienen un puntaje de más de 3.7 de calificación para poder ser beneficiados y otorgados a estas becas. Queremos y le hemos hecho ya la invitación a los demás alcaldes del departamento también para que aporten en esta bolsa común. Ya el alcalde de Bayupar mantuvo su postura positiva aportando 300 millones de pesos. Estamos a la espera también de la consecución de unos recursos que estamos gestionando con las empresas mineras para que también podamos robustecer esta bolsa y poder aumentar el número de estudiantes que se beneficien de estas becas de César. Proyectos de iniciativa privada como lo son la termoeléctrica de las aguas de Brico o la vía férrea que permitirá conectar al César con el departamento de La Guajira han tenido su acompañamiento. ¿Por qué apoyar ese tipo de iniciativas, gobernador? Bueno, hemos sido unos facilitadores y le hemos generado todo un acompañamiento a estos proyectos estratégicos que son del orden nacional, que son de cooperación internacional, empresas multinacionales que hoy están creyendo en el territorio para generar la inversión privada. Iniciativas de estas que hemos venido apoyando como es la carboeléctrica que es la construcción bajo una firma extranjera, Inglaterra, que hoy está apostándole a crear en el departamento de César, en el municipio del Paso, en el corregimiento del Carmen, la carboeléctrica generadora de energía y especialmente también productora de carbón, no solamente a cielo abierto, sino subterráneo. Esto nos está garantizando que este año, en el mes de octubre, estaría arrancando este proyecto frente al licenciamiento que le va a garantizar el ANLA. Y seguidamente, la línea férrea nueva que se va a impulsar desde el municipio de Chiriguaná hasta Dibuya, en La Guajira, son seis kilómetros, seis municipios que atraviesan en el departamento del César y cuatro en La Guajira, nos va a permitir generar esta enorme posibilidad de poder lograr mover toda la carga multimodal del interior del país y del territorio hacia la costa caribe, especialmente hacia el mar caribe. Esto nos está garantizando una inversión muy importante que se le va a permitir en el territorio y adicionalmente unos empleos nuevos que se le van a garantizar a pobladores del departamento del César. Iniciativa también como los puertos multimodales que están ubicados en el río Mandalena, en Gamarra, César, en los posibles que se vienen abriendo paso en el municipio de La Gloria y Tamalameque, nos va a garantizar también la movilidad de la carga multimodal sobre el río Mandalena hacia los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena a través de esta fuente fluvial. Esto lo estamos haciendo generando todas las condiciones, generando toda la participación del gobierno departamental en estas iniciativas privadas que le van a generar el desarrollo económico a la región. Es el gobernador del César, Francisco Ovalle Angarita, que ha estado en diálogos con César, Desarrollo y Paz. Señor gobernador, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes, cordial saludo desde el departamento del César.